Hola Capricornio, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 13 de mayo de 2019 y antes que nada comunicarte que hemos vuelto a subir de nuevo los horóscopos semanales. Hacía algunas semanas que no los subíamos por una cuestión técnica pero ya están de nuevo a tu disposición. No los hemos subido a este canal principal, los hemos subido a nuestro canal secundario. Te dejo el enlace de acceso directo a ese vídeo y a nuestro canal. Si te apetece te suscribes que es totalmente gratis porque así todas las semanas recibirás tu predicción semanal sin descuidarte. No olvides y si no lo sabes te lo digo que en la predicción semanal te incluyo también tus números de la suerte y la fortuna para que tengas un empujoncito de suerte en esta semana. Vamos ahora con tu predicción para hoy. Este inicio semanal está transformándolo todo en tu vida desde tus resortes más íntimos hasta los más externos y superficiales. Con la influencia astral de la luna que está transitando por el signo de Virgo tienes y sientes la capacidad de sentir frente a ti un día de amor intenso y apasionado. Deja atrás las ideas tristes y los problemas del pasado ya que ahora tendrás estupendas oportunidades para reiniciar un romance que estaba medio frío y revivir pasiones intensas. Además el tono astrológico que hoy disfrutas te envuelve erótica y sexualmente pero al mismo tiempo te rodea con un carisma elegante y discreto como tú siempre sabes ser. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud posiblemente escuches muchos rumores desde enfermedades reales imaginarias que te llenen la cabeza de preocupaciones. No te dejes impresionar. Un síntoma no tiene por qué indicar algo malo necesariamente. Tu salud está felizmente muy bien aspectada en este ciclo. Por supuesto consulta con un médico para salir de cualquier tipo de duda. En cuanto al trabajo, con la buena influencia del planeta Urano acoplada a la del planeta Venus, contrarrestan la acción de los planetas más densos, más negativos y notarás como las situaciones más complicadas se resuelven de una forma admirable. Si estás desempleado o desempleada o atravesando alguna situación complicada, no te vengas abajo porque pronto lo superarás. En el aspecto económico, tu economía continúa un rumbo estable y si haces todo de forma organizada y con disciplina, verás como el tiempo te rinde, el dinero crece y logras efectuar algunos ahorros que te servirán para los compromisos que surgen en esta etapa cuando comiences a ver los resultados. No dejes de trabajar duro por ello. En cuanto al amor, este periodo astrológico todo lo revoluciona. ¿Hubo problemas en tu relación? No te preocupes porque habrá respuestas y positivas. Las pequeñas dificultades que surgieron entre tú y tu pareja ahora se subsanan y en este ciclo que estás viviendo en este lunes podrás recuperar terreno perdido y hacer lo que verdaderamente siempre has deseado realizar junto a esa persona a la que tanto amas. Si estás soltero o soltera, descubrirás un día maravilloso ante ti. Puedes quedar con gente que te encanta, gente con la que conectas, sobre todo a nivel mental, porque no olvides que tu capricornio te enamoras de la mente de las personas. En el aspecto energético hoy tu energía va de alta a moderada. No será un bajón muy fuerte, sino que va de alta a moderada, pero sí que es cierto que por la mañana tienes más energía que por la tarde. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu fuerza de voluntad y entusiasmo que puede ir contra la corriente pase lo que pase. En cuanto al aspecto negativo, lo que tienes que evitar es esperar que las cosas se resuelvan por ellas mismas sin poner de tu parte. Y cuidado también con las actitudes pasivas y por lo tanto la inercia. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día genial. Hoy como estudiante te sientes feliz, sientes que lo que estás estudiando tiene un sentido, una lógica para ti y eso eleva muchísimo tu autoestima. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes estabilidad, armonía, paciencia y creatividad. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes el criterio muy elevado y te ayuda a tomar las mejores decisiones que hayan estado pendientes con este signo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes equilibrio, armonía y felicidad. Además, como Sagitario es de Fuego, te puede ayudar a emprender cosas atrevidas, cosas que quizás no terminas de atreverte y lanzarte de lleno. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.